El director del programa de Ciencias Naturales, Física, Química y Biología de la Universidad Sulcolombiana, Dr. John Freddy Castañero. Buenas tardes, ¿escuchan bien? Alrededor de todo el mundo, aproximadamente 35.000 a 30.000 especies de orquídeas, es dentro de las especies vegetarias, una de las más ricas en flores, nosotros las conocemos para fines ornamentales, pero resulta que las orquídeas también pues tienen sus usos medicinales, se usan como comestibles, como aromáticos y como pronunciados. Las orquídeas se encuentran presentes en casi todos los ecosistemas, ¿cierto?, excepto en los niveles perpetuas y en los desiertos extremos, y compran un papel ecológico muy importante en el funcionamiento de los ecosistemas como un indicador de salud de los mismos. Me gustó esto del tiempo, ¿no?, el tiempo son para los que son de otras partes, fuera del país, el tiempo es como el periódico, es como el más visto por las personas, y en el 2021, el tiempo dedica en su sección de medio ambiente, dedica una página a las orquídeas. Entonces, allí anuncian, muestran de que en Colombia se han registrado 4.270 especies de orquídeas al 2021 de orquídeas. De estas 4.270 especies de orquídeas, 1.572 especies son endémicas del país, registradas. 819 se encuentran en los 42 parques naturales nacionales, lo que constituye la cuarta parte de las especies registradas en el país. Y dentro de las regiones del país, la región andina es la región con más especies registradas, 2.542 especies, lo que corresponde entre el 77 y el 78% de las orquídeas, dentro de las cuales 244 especies de orquídeas son endémicas. La región pacífica sigue la región pacífica con 533 especies de orquídeas y 98 especies de orquídeas endémicas. Luego sigue la región norinoquía, 143 especies de orquídeas, 15 de ellas endémicas, y lo que es la parte de la Amazonia y la del Caribe, pues es la región donde aparecen menos especies endémicas registradas. Dentro de estas especies, estas 4.270 especies, se encuentran agrupadas en 274 géneros, de entre las cuales el profesor ya lo comentaba en su primera conferencia, el género epidendum es uno de los géneros con más especies, el lepantes, el esteris y el lepantes. Aquí muestro un mapa de Colombia, donde reportan allí, por ejemplo en esta parte, la distribución de las especies de orquídeas en todos los ecosistemas de Colombia, entonces observan ustedes que prácticamente casi en todo el país encontramos orquídeas. Este es un mapa de las especies endémicas de orquídeas en todo el país, y este es un mapa de aquellas especies que se encuentran en los parques nacionales naturales. Bueno, ¿y por qué tan importantes las orquídeas? En Colombia son tan importantes que incluso tenemos la flor emblemática de Colombia que es la catleya teanera. En Colombia esta es nuestra flor emblemática, recordemos que las catleyas son muy llamativas por las flores, los colores y las formas de las flores. Recordemos que la catleya, su nombre proviene de William Catley, que fue un rico cultivador inglés, al que le llegaron unos autobulgos, los puso a crecer y encontró allí unas orquídeas como especies nuevas. Luego, catleya trianae, se refiere en honor al botánico bogotano, José 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 Luis Montriano, quien la descubrió. En Colombia se han encontrado aproximadamente 6 o 7 especies de catleyas. Está la catleya trianae en el alto magdalena, catleya guasibuisi, magdalena medio, como considera la más grande de las orquídeas, catleya esplodea, en el pie de monte llanero y se considera como la más fragante. Está la catleya rubiana, una de las catleyas, pocas orquídeas de color amarillo, catleya cuadricolor, en el alto cauca y en la catleya mendelí, como una de las más amenazadas. Catleya violace, bifoliada, cuenca de Lorinoco. Y bueno, ¿cuál es la principal amenaza de las orquídeas? ¿Por qué hacer un evento reconociendo a las orquídeas? ¿Por qué hacer este evento para mostrarle a la gente no solo la belleza de las orquídeas, sino también que hay que conservarlas y que hay que cuidarlas porque están en amenaza y están en vía de extinción? ¿Por qué están en vía de extinción? Pues por la deforestación de los bosques, ¿sí? Esa necesidad ser humano de tener que transformar esos hábitats. Vemos nosotros las flores de las orquídeas, inmediatamente a nuestro ojo humano nosotros decimos, mire, tiene forma de cal, ¿sí? Tiene forma de rayura de simio, tiene forma de palomita, tiene forma de patico, ¿sí? Entonces las orquídeas pues son muy llamativas en ese sentido. Mira, acá tenemos esta barna, ahí, la forma de barna en una de las orquídeas, ¿no? Mira, por ejemplo, si era, ¿no? Entonces, claro, y es porque las orquídeas han llamado tanto la atención que incluso hay una orquídea que se conoce como orquídea mono, orquídea drácula, por Chisina, que se encuentra en el ecuador, dos mil metros sobre el nivel del mar, y miren ustedes, ¿sí? La forma de la flor es como la cara de un mundo. Tenemos la orquídea pato, cada día en la pato, en Australia, y tenemos la orquídea abeja, o crisis capul, ¿sí? Y esa forma de las orquídeas, ese enigma de la naturaleza y el queremos nosotros descubrir por qué toman esa forma las orquídeas de acá. Se cree que ellas toman esta forma para atraer a los polinizadores, por ejemplo, esta orquídea abeja, la pato, es una, toma esa forma para poder atraer al macho y poder la polinizar, ¿sí? Hay un videito que hay allí, por favor, si lo puedes mostrar. Entonces, en este caso, por ejemplo, para aquellas orquídeas ofres, ¿sí? Ellas toman esa forma para engañar, el engaño sexual al macho del avispa, ¿sí? Entonces, claro, el macho llega a la flor del orquídea pensando que es una hembra, una avispa, y allí allí una, pone allí y aprieta al abdomen, ¿sí? Como una segundo cópula. Y lo que hace es que con la cabecita se va adhiriendo al polígono y se va llevando el polígono, ¿sí? Y se va decepcionadamente el pobre macho, porque realmente no es una hembra. Pero es una forma de engaño sexual que hacen las orquídeas para poderlas polinizar. Siguiente diapositiva. Tenemos la orquídea paloma, por ejemplo, peristeria lata, que es la flor nacional de Panamá. Y, bueno, y aquí la pregunta es, ¿y por qué las orquídeas presentan diversos colores y fragancias? Entonces, hablamos de la composición química de las orquídeas. Entonces, tenemos los principales compuestos químicos aislados de las fragancias de las orquídeas son ácidos grasos, benzenoides, penilcropanoides e isopropanoides. ¿Sí? Claro, las fragancias de las flores, de las plantas o del reino vegetal, las fragancias son sustancias químicas volátiles. Y para hacer sustancias químicas volátiles deben estar constituidas por moléculas pequeñas. Entre más pequeña, entre más pequeña la molécula, la molécula más volátil es. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, estas fragancias están constituidas por moléculas pequeñas. Los colores de las flores están compuestos por antoxialinas, muchos de ellos. Pero también de las orquídeas se han aislado. Alcaloides, flavonoides y esteroles. ¿Sí? Bueno, yo no como hace pasar eso. Yo no como hace ustedes como hace pasar que son alcaloides, flavonoides o esteroles. Por aquí voy a citar algunos ejemplos. Esta orquídea por estelsea varicosa, por ejemplo, la fragancia de ella, ¿sí? Está constituida por... Estos son hidrocarburos insaturados, como dos centímetros, tiene 1,3,5,7,8 tetraeno, pero también tiene alfa-pineno. Una de las sustancias volátiles del pino, pero también tiene eixenol y también tiene eixenona. Y si ustedes observan allí, por ejemplo, esta alfa-pineno y el dienol e eixenona son monoterpenos. O sea, hace parte de la familia de los terapéuticos, compuestos volátiles. ¿Y cómo? Sabemos que es un monoterpeno. Es un monoterpeno porque está constituido por 10 átomos de carbono. Entonces hagamos el ejercicio de los estudiantes. Profe, ¿cuáles son los 10 átomos de carbono? Pues hagamos los ejercicios. El ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están los 10 carbonitos. Estos son metilo, metilo, metilo y aquí está el dolenazo. El eixenol se identificó el eixenol como una sustancia que atrae a las abejas euglosinas macho, para polinizar a este tipo de oquídeas. El eixenona, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 átomos de carbono. Entonces estamos hablando de monoterapéuticos. ¿Y eso cómo se hace en el laboratorio? Pero resulta que en este trabajo realizado por Bautista en el 2011 en México, porque México es pionero en el estudio de orquídeas. Ojalá nosotros lo fuéramos, pero el problema de las orquídeas, del estudio químico de las orquídeas, es que tendríamos que arrancarlas, tendríamos que colectarlas, tendríamos que matarlas para que las llegara al laboratorio y al hacer el estudio químico. Pero esto es lo que nosotros hacemos exactamente, que nosotros también nos toca hacerlo mismo. La cuestión de hacer un estudio en el barrio es que no se requiere tanto material vegetal. Un estudio químico en el laboratorio requiere toneladas, constalados de material vegetal. Entonces imagínense uno haciendo un estudio fitoquímico para poder identificar las sustancias químicas de las orquídeas. Eso sería acabar con las orquídeas. Pero entonces las fragancias sí se pueden identificar. Por ejemplo, uno cumple en el laboratorio para identificar las sustancias químicas de las fragancias. Entonces se conectan las hojitas, cuatro hojas, se ponen en contacto con 10 mililitros de agua ionizada con cloruro de sodio, 4 o 5 grados centígrados para que se conserven allí. Y luego se pone en el vial, se pone una fibra de microextracción en fase sólida. Esta fibra que aparece aquí es una fibrita a base de polimetil siloxano, que lo que hace es que como esto está cerrado, esto es una agitación, esto es una agitación a 45, 50 grados centígrados, la hojita va a desprender las sustancias volátiles y se va a pegar a la fibra de microextracción. Se va a pegar a la fibra de polimetil siloxano. Una vez se pega a la fibra, entonces lo que se hace, esto se pone allí en contacto 30 minutos en agitación, la fibra absorbe los volátiles y luego lo que se hace es que se inyecta al cromatógrafo de gases, allí se desorden los volátiles y el cromatógrafo me va a dar un cromatograma y me va a identificar los sustituyentes volátiles. Así no es tan, pues no se requiere tanto material vegetal para poder hacer un estudio de cargancias de las orquídeas. Entonces, bueno, se hizo este otro, esta especie de orquídea, esta doña Prostechea, pero esta en este caso es Karwinski, para identificar las diferencias volátiles entre ellas dos. ¿Sí? Y se logró identificar que para esta orquídea las fragancias están constituidas por neoloxidio, ¿sí? Cuenten, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, monotapeno. Y el xdianol, por eso lo puse el morado, porque tanto en la Prostechea anterior como en esta, sigue permaneciendo el xdianol, el nerol como monotapeno, el xdianol. ¿Sí? Entonces, miren cómo, a pesar de ser, miren cómo, siendo especias del mismo género, producen sustancias químicas diferentes, ¿cierto? Diferentes, pero siempre hay como una que me ha marcado quimiotaxinol. Entonces, en este caso, xdianol apareció en las dos orquídeas de Prostechea. Interesante esto. Resulta que las plantas producen fragancias con unas constituyentes volátiles en el día y con otros constituyentes volátiles en la noche. Por ejemplo, estelispodrifia se identificó que en el día produce alfapineno, produce limoneno, y el limoneno lo produce la naranja y el limón. Por eso hay unas orquídeas, ese sabor cítrico, ese olor cítrico, ¿sí? Entonces, por la producción del limoneno, que es un monotapeno, y el loquifoneno, que es un sesquiterpeno, es decir, 15 átomos de carbono. Si ustedes hacen el ejercicio, es química orgánica, si hacen el ejercicio, pues van a contar 15 átomos de carbono en toda la molécula loquifoneno. Y resulta que esta orquídea en la noche baja la producción de pineno, limoneno y loquifoneno, y aumenta la producción de califineno. Este es sesquiterpeno, ¿sí? Y eso tiene unas funciones ecológicas impresionantes. O sea, llama mucho más la atención el día para que la polinizan y baja la producción de sustancias atrayéndose para polinizadores en la noche. Givindadania conopsera, esta es una orquídea que se identificó en el laboratorio, que en la noche produce más benzaldehidro, fenilacetaldehidro, benzilacetato y baja la producción en la noche benzilmensoato. Esas fragancias, a ver, en química orgánica siempre nos explican, cuando hablan de la química de los aromáticos, se hablan de la química del benzeno. Y entonces inicialmente en los aromáticos o el benzeno, se le dio ese nombre a los aromáticos supuestamente por el aroma, ¿sí? Porque todas esas sustancias que tienen aroma es porque tienen el benzeno, pero en realidad el benzeno ya hoy en día los aromáticos no tienen nada que ver con aroma. Entonces hablamos, en este caso sin embargo, las fragancias tienen que ver con compuestos aromáticos, donde tienen que tener el benzeno como grupo funcional. Los olores más ricos y más teniciosos de la naturaleza son aquellos olores que tienen aldeídos y que tienen estés. Y los olores más desagradables son aquellos que tienen los criollos, que tienen azufre en su molécula o que tienen aminas, por ejemplo, esas aminas dan un color desagradable a la planta, ¿sí? Un color tremendamente desagradable. Para esta otra clase de orquídea se encontró fenilacetaldehido, ¿sí? Se encontró, sigue siendo fenilacetaldehido, se encontró eugenol poco en la noche, vencer benzoato, baja la producción en la noche, ¿sí? Entonces mire cómo siguen habiendo, así sean de especies del mismo género, sustancias aromáticas donde unas baja la producción en la noche de unas moléculas con respecto a las otras. Bueno, ¿y por qué las orquídeas producen fragancias? ¿Cuál es el objetivo de producir fragancias? El objetivo de producir fragancias es para polinización, es decir, es para atraer a los insectos. Entonces acá observamos cómo este insecto entra a esta orquídea atraída por la fragancia del catacéptomo. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Pero no solamente los polinizadores son atraídos por las fragancias, sino también por la forma, por la forma de las orquídeas, como hablamos de esta orquídea ofrece. La vainillina, me gustó traer este ejemplo porque una de las sustancias más deliciosas que hay en la naturaleza y que nos encanta a los seres humanos es la vainillina. La vainillina se obtiene de tres especies de vanila, de orquídeas, pero especialmente vanila planifolia, que es una orquídea. ¿Para qué la usa el ser humano como saborizante? ¿Cierto? Como alimento. Y tan rico que es un helado con sabor a vainilla. Nos encantan los helados con sabor a vainilla. El extracto de vainilla, rico tener extracto de vainilla en la casa. Pero déjenme les cuento la historia. Esta orquídea debe ser... Ah, bueno. Antes de comentarle, los mayores productores de vainilla son Madagascar, Indonesia, Papá Nueva Guinea, México, China, Turquía, Uganda y todo. Pero es Madagascar, la principal región productora de vainilla. La vainilla planifolia, la vainilla planifolia, es una orquídea que debe ser polinizada manualmente. No se conoce un polinizador como tal, sino que debe ser polinizada manualmente. Es decir, la gente, los empleadores, hay muchos trabajadores para poder polinizar normalmente. Para polinizar 600 flores, para producir un kilogramos de vainas de semillas, se requieren 600 flores polinizadas. En la industria alimenticia se requieren de 2 mil millones de toneladas. O sea, la producción anual de vainas es de 2 mil millones de toneladas. Entonces, imagínense cuántas flores se deben polinizar manualmente. Sabiendo que de esto solamente se obtendrían 40 toneladas de vainilla, porque cada vaina produce 2 por ciento de vainilla. Esto hace que sea un proceso tremendamente costoso a tal punto que subió en el 2014 un kilogramo de vainilla valía 60 dólares y su precio aumentó en el 2017 a 600 dólares. Teniendo en cuenta que en Madagascar y en estas regiones donde producen vainilla, pues los eventos climáticos han hecho que la producción de vainilla se disminuye. Proceso tremendamente costoso. Esto ha hecho que entonces pues hayan métodos decidentes desde la vainilla. ¿Cómo se hacen curadas las vainas? Las vainas verdes de la planila marifolia, las vainas verdes se ponen en agua caliente, se envuelven en mantas de lana por varios días y luego se secan al sol. Ese proceso de curado hace de que se libere la vainilla, porque en las vainas verdes la vainilla está enlazada al azúcar, está glicosilada. En este proceso de curado se rompe el enlace del azúcar y libera la vainilla. Como es un proceso muy costoso, entonces viene el proceso de síntesis química. Dentro del proceso de síntesis química uno de los procesos más usados para la síntesis de vainilla es el proceso guayacol o el proceso catecol, el cual produce el 85%, es una síntesis usada, muy usada para obtener el 85% de la producción anual. Cada kilogramo de, el kilo de vainilla por este proceso equivale a 15 dólares aproximadamente. Rápidamente quiero comentarles que esta síntesis química inicia por ejemplo con el fenol, a través del tratamiento con peruxo de hidrógeno en medio ácido se obtiene el catecol. Esto en reacción con yodo de metilocarbonato de potasio y de metilformamida se obtiene el guayacol. El guayacol es una molécula netoxilada, hidroxilada, que a través de condensación con el ácido gloxílico se obtiene la vainilla. ¿Cuál es la desventaja? El uso de sustancias químicas peligrosas, la purificación, el aislamiento. O sea, tiene que purificarse muy bien la vainilla y garantizar la eliminación de todas estas sustancias químicas que se producen porque luego nosotros las vamos a tener que usar por alimentos. Entonces, claro, esa es la desventaja. Hay otro proceso que es el proceso con tonitroclorobinceno, que es a partir del inceno en el laboratorio, se hace una alogenación con cloruroalumide y luego una nitración en posición orto, posteriormente una metoxilación, el cloro se convierte por un grupo metoxido y luego el grupo nitro se reduce al grupo amino con ácido clorélico y zinc, luego una diazotación para convertir el grupo amino en el grupo hidroxido y finalmente una condensación del guayacol para obtener la vainilla. Y otro tercer proceso de la síntesis química de la vainilla a través del método de Kraft, que es coger la tignina de la madera, se coge la tignina de la madera y se hace un proceso, se obtiene el licor negro y ese licor negro se sulfona, se trata con hidróxido de sodio y luego se oxida con un catalizador de cobre. Este es uno de los procesos en la industria alimenticia para la obtención de vainilla, el cual se obtiene el 15% de vainilla. Y es como muy similar, como un poco más natural o más similar al proceso como se obtiene la vainilla de manera natural. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que por un kilogramo de vainilla obtenida por este método Kraft se obtiene 160 kilogramos de residuos. Entonces, déjenme desilusionarlos, pero la vainilla que ustedes consumen en los alimentos, en los helados o por allí en algunos licores incluso de vainilla, que están hechos de vainilla, es vainilla artificial. Entonces, la próxima vez que ustedes se van a comer un helado, ya saben que la vainilla que se están comiendo es vainilla artificial. Estos son los cristales de vainilla sintética, la vainilla se puede, la vainilla no coge las vainas ya secas, las vainas se mueven, la vaina se seca, luego se mueve, se obtiene un polvo y ese polvo es el cristal azul. Entonces, los cristales de la vainilla sintética son estos y los cristales de la vainilla natural son estos otros, o sea, el color varía un poco, pero la constitución química es exactamente la misma. Aquí lo único que cambia es la propiedad física del color, el color de la vainilla sintética con la vainilla natural. Hay un licor a base de orquídea, de la vainilla, que se vende, se comercializa, que es el licor de orquídeas. Aquí están los ingredientes, alcohol, azúcar, orquídea, vainilla, 100% natural, sin colorantes ni aromas, y usted lo puede servir frío, se usa para hoteles, para los postres, etcétera, y lo venden, lo comercializan como licor de orquídea. Bueno, el resultado es que las orquídeas también se encuentran en productos farmacéuticos o en productos cosméticos. Por ejemplo, Orchismascula, el extracto Orchismascula, lo usan en algunos productos cosméticos de Garnier, aquí dice extracto de orquídea, más bioproteínas de soya, que lo usan para restaurar la piel. Entonces, tiene propiedades farmacológicas las orquídeas. Anactores formosanos, ya voy a terminar, también te invito, por favor. Se ha demostrado, se ha dividido en la síntesis de melanina, contribuyendo a la clara de las manchas cutáneas. Hay un té, que es el té taiwanés, que es a base de anactolios, y se usa como una bebida saludable. Igualmente, por ejemplo, una prazoca cleia, se ha demostrado que promueve la producción de queratina para darle resistencia a la piel. Y banda cuérula es una orquídea que se ha demostrado que estimula la síntesis de acuapurina 3, el cual es un mediador de transporte de agua en la membrana, usado como un efecto, por lo tanto, hidratante en la piel. Papillonate 3 ha demostrado su potencial antiinflamatorio, ya que evita los efectos por la pérdida del colágeno. Dentro de un crisantum, se ha demostrado tener antocianinas. Estas antocianinas pueden ser usadas como indicadores de pH, y también han sido aislados la tendocrisanina como una alcaloide tipo amida. Hay una mezcla de alcaloides tipo amida de este tipo de orquídeas. Los tallos de estas especies de Dendrobium se utilizan en la medicina tradicional china como antipiréticos e inmunoregulatorios. Y se han aislado alcaloides, vivencinos, fenantrenos, fluenonas y sesquitrapeños. Hay una bebida turca a base de orquídeas. La bebida Salep es una bebida a base de orquídeas básculas y orquídeas militares. Los bulbos se cogen, se secan, se obtiene polvo, y esa harina se usa para preparar, eso es como una colada, una bebida caliente turca a base de orquídeas, pero tiene unos ingredientes químicos como azúcares, almidón y nitrógeno, y esa harina también se usa para la preparación del lado turco. Orquídeas masculas es una oquídea que se le ha demostrado tener potencial epiléptico en ratas. Se hizo un estudio en ratas, se les indujo epilepsia en ratas, y luego se les aplicó extracto de orquídeas masculas. Y se encontró que para aquellas ratas donde se les aplicó el extracto de orquídeas masculas, ya no les provocó, ya no tuvieron epilépsia. Ayudó, impidió el deterioro de la memoria asociada a los ataques y redujo el estrés oxidativo al causar un aumento de glutatión. Orquídeas masculas también se ha encontrado tratar la hipertensión y la dislipidemia y su musílago actúa como epoliente y estringente para facilitar la cicatrización. Pues esto es un dato interesante. Resulta que en Tailandia, tomar el té, un té tailandés, el té azul tailandés, resulta que este té azul tailandés es a base de clitoria, una orquídea cuyas flores son de color azul. Tan son de color azul que incluso se usa, su extracto es de color azul y se puede usar como un indicador, se usa como un tinte, se puede tinturar algo con clitoria trochina. Este es un tinte natural y es una orquídea que se ha usado como antidepresivo para la circulación sanguínea, para prevenir las enfermedades oculares, el deterioro de la visión, para ayudar a mejorar la condición de estrés y la fatiga, se usa como un té oxidante para el cabello, la piel y la memoria. Este es un té tailandés, observen allí la forma del té, muy saludable y contiene hierro, contiene fósforo, contiene magnesio y vitaminas B1, B2, B3, B12, CK e INE. Es que implica todo esto al panorama, hay muchos estudios químicos relacionados por las orquídeas, pero como no hacen sin hacer mostrarles que faltan 5 minutos, 2, 3, entonces para mostrarles que las orquídeas no solo son llamativas por su forma y por su color, también son llamativas en la medicina tradicional por el potencial medicinal que tienen. Y además pues porque tienen unas sustancias químicas que van desde alcaloides, fenilipropanoides, terpenos, que pueden ser muy usados para la medicina y pueden ser una alternativa para la medicina. Entonces, esto como conclusión. Esto para invitarlos entonces a seguir estudiando las orquídeas, no solo de manera taxonómica, botánica, terapéutica, sino también química, porque son una fuente muy rica en sustancias químicas. Les agradezco la charla, y si tienen alguna pregunta, muchos. Felicidades. Felicidades. Cerrán con mucha honra, que pasa por la antena. Entonces, lo que pasa es que si no es el mismo, si podemos sacar la medicina durante ciertas horas para tenerla mañana, la tarde, la noche, porque si requiembros de cambio. Pero me llama la atención, ¿qué demostración tiene que la hoja y la hoja tengan la misma composición? Habría que hacerla. Habría que hacerla. Lo más probable es que sí, pero habría que hacer el estudio también con la flor. En ese estudio que yo mostré fueron con las hojas, no con las flores. Y habría que hacer el mismo estudio comparativo con las flores para poder determinar si los constituyentes volátiles están constituidas por las mismas morales. Habría que hacer. Sí, claro, el mundo de las fragancias. Excelente. Muchas gracias. ¿Conclusiones? No, antes de confusiones. Ah, correcto. El dinero que todavía no pertenece a la fundación que da. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, gracias por la aclaración. Bueno, los botánicos, ¿no? Los que hacemos químicas y esa parte no la manejamos. Muchas gracias. Bien, agradecer al profesor Emilio Fláez de Castañeda. Bien, agradecer al profesor Emilio Fláez de Castañeda.